Bienvenidos a Amigo Consumidor a Consume Global, yo soy Mary Ruiz y en esta ocasión estuve presente en el evento de Xiaomi donde presentó su gama media, estamos hablando de Xiaomi Redmi Note 7, donde estuvieron presentes muchos, pero muchísimos mi fans, al igual que medios de comunicación. Pero para qué hacerte la más larga, mejor pasemos a las características. Ya que Redmi Note 7 cuenta con las siguientes características, tenemos una pantalla de 6.3 pulgadas Full HD+, aspecto 19.5 novenos. Mientras tanto el procesador es Qualcomm Snapdragon 660, el dispositivo cuenta con 4 GB en RAM y 64 GB internos. Por otra parte también tenemos 4000 mAh de carga rápida de 18W. Pero algo en lo que resalta demasiado Xiaomi y sin duda me lo hicieron ver a cada rato en el evento, es en sus dos cámaras, ya que cuenta con dos cámaras traseras dual de 48 megapíxeles más 5 megapíxeles con inteligencia artificial que detecta hasta 27 escenas. Mientras tanto que en la cámara frontal cuenta con una cámara de 13 megapíxeles. Por otra parte cuenta con Android 9.0 Pie MIUI 10. Pero si de seguridad tenemos que hablar, el dispositivo cuenta con sensor de huella digital. Y algo que sin duda sorprendió mucho a los MiFans, al igual que toda la prensa, es en el precio, ya que Xiaomi Redmi Note 7 va a estar disponible a partir del 11 de abril a un precio, ahí te va, a un precio de $5,799 con operador Telcel. Respecto a los colores lo vas a poder encontrar en azul, que lo hacen llamar azul Neptuno, al igual que también en negro. Y esto ha sido todo de mi parte del lanzamiento de Xiaomi Redmi Note 7, un dispositivo que viene a competir con la gama media a un excelente, excelentísimo precio. Ya sabes, yo soy Mary Ruiz y te recuerdo que consume, pero consume global.